Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.